Oración a San Judas Tadeo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, palabras de vida, oh venerado San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús. Muchos son los que te honran y te invocan en el mundo entero, como el patrón de los casos imposibles y de las causas desesperadas. Ruega por mí que me siento tan impotente y solo. Por favor, consígueme ayuda visible y rápida. Ven pronto en mi auxilio, en este momento de gran tribulación que aflige a mi alma, para que pueda recibir el consuelo y la ayuda del cielo en todas mis necesidades, pruebas y sufrimientos, particularmente en esto que me causa preocupación. Palabras de vida Te prometo, bendito San Judas Tadeo, que siendo siempre consciente de este gran favor que me alcanzarás, siempre te honraré como mi poderoso patrono y fomentaré con enorme gratitud tu maravillosa devoción. Querido San Judas, Señor de los casos imposibles y difíciles, requiero tu bondadosa ayuda, pido protección para mi salud y para no ser presa de enfermedad. Permíteme Santísimo conservar la estabilidad de mi cuerpo, Temo por mi salud mental y espiritual. Te pido, fortalezcas mi confianza y alejes el miedo de mi ser. Quiero ser sano, sano físicamente, para poder ser pleno en mi andar. Quiero ser sano, sano mentalmente, para estar en plenitud y que mis ideas puedan beneficiar a mis hermanos. Quiero ser sano, sano espiritualmente, para ser un foco de luz entre la oscuridad. Ayúdame, San Judas, a conservar mi salud. En cambio, yo te prometo ser fiel devoto de tu causa, levantarme y tener presente en mi pensamiento tu misericordia. Aleja las enfermedades desconocidas, aquellas que son causadas por envidias, mal de ojo o brujería. Sana todo mi ser, desde la partícula más pequeña de mi ser hasta la más grande. Este día me entrego a ti, este día soy fiel a tu fe. Dejo mis miedos en el suelo y te doy plena confianza. Gracias, Patrono San Judas, por escuchar mi ruego. Gracias por permitirme ser tu fiel devoto. Gracias por sanarme. Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús, la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí. Te imploro que hagas uso del privilegio especial que se te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente, cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda, en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Te doy gracias, glorioso San Judas, y prometo nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi Patrono especial y poderoso, y con agradecimiento, hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Apóstol gloriosísimo de nuestro Señor Jesucristo, aclamado por los fieles, con el dulce título de abogado de los casos desesperados, hazme sentir tu poderosa intercesión, aliviando la gravísima necesidad en que me encuentro, por el estrecho parentesco que te hace primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, por las privaciones y fatigas que por él sufriste, por el heroico martirio que aceptaste gustoso por su amor, por la promesa que el divino Salvador hizo a Santa Brígida de consolar a los fieles que acudiesen a tu poderosa intercesión. Obténme del Dios de las misericordias y de su Madre Santísima la gracia que con ilimitada confianza te pido a ti, Padre mío bondadosísimo, seguro que me la obtendrás siempre que convenga a la gloria de Dios y bien de mi alma. San Judas, apóstol de Cristo y mártir glorioso, deseo honrarte con especial devoción. Te acojo como mi patrón y protector. Te encomiendo mi alma y mi cuerpo, todos mis intereses espirituales y temporales y asimismo los de mi familia. Te consagro mi mente para que en todo proceda a la luz de la fe, mi corazón para que lo guardes puro y lleno de amor a Jesús y María y mi voluntad para que como la tuya esté siempre. San Judas Tadeo, intercesor de todo problema difícil, consígueme un trabajo en el que me realice como humano y que a mi familia no le falte lo necesario en ningún aspecto de la vida. Que lo conserve a pesar de las circunstancias y problemas adversos. Que en él progrese mejorando siempre mi calidad y gozando de salud y fuerza. Y que día a día trate de ser útil a cuantos me rodean. asocio tu intercesión a la sagrada familia de la cual eres pariente y prometo difundir tu devoción como expresión de mi gratitud a tus favores. Amén. Vos Roberto Carlos López Palabras de Vida Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Te invitamos nos ayudes a compartir este video a darle like y a suscribirte a nuestro canal de Palabras de Vida Gracias por orar con nosotros ¡Gracias!